Me llamo Teo y vivo en el año 1989. Un día me encontré en un agujero de guseno y viajé al año 2022. Mira quién está aquí. En serio, ¿tú quién eres? Soy Oscar. Soy tu hermano. Tienes que contármelo todo. El agujero de guseno está ahí. Me esperas fuera, no hablas con nadie, no interactúas con nadie y sobre todo no te muevas del sitio. Aquí. ¿Ires Elena? ¡Qué guapa! Pero, ¿tú de qué me conoces? Oscar, me hablo de ti. Tu padre. Digo que sería tu padre, no yo. ¿Es una consola? ¿Entonces de qué agujero has salido? Es un teléfono, pero también tiene cámara y muchas otras cosas. ¿Cómo te llamabas? El tío de un primo de cebreiro. ¿Teo? Eres tú. ¿Y quién es Teo? El que murió. No murió. Desapareció. Cada día que pasa es más peligroso para él. Además, cuando le enviemos de vuelta tendréis todo el pasado por delante. Os lo vais a cargar. Ahí hay una ojera de gusano que lleva 1989. Yo vengo de ahí. Oscar, ¿están los niños contigo? No, conmigo no. ¿Cómo que 1949? ¿No dijiste que estábamos en 1989? Mamá nos va a matar. Sí que somos capaces de volver algún día a casa y no nos moremos aquí en la prehistoria. Tus auriculares brutos funcionan. Acérquense y disfruten de la mentalista... ...la princesa... ¡Maradona! ¿Pero cómo les encontramos en el 49? ¡No!